Y bueno, mordisquito, para terminar, te lo digo de una vez, yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez y si termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en este afán de liberarte a vos de tanto macaneo. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos llegaron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Los trajo la ausencia total de leyes sociales que tuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta Bacena porque exigían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres. Y un salario que les permitiera salvar a los hulgos del hambre. Sí, hemos descrito. Del hambre y la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que asignar tanto sus ansias como su asco. Yo sé que te fastidia que te lo repito tantas veces y está claro, pero vamos a terminarla de una vez porque yo no lo inventé a Perón. A Perón lo trajo la injusticia que había en este país. Porque a fuerza de hacer un estilo de tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Por ejemplo, aquellas patotas que salían y atemorizaban y mataban, a veces con la gomera, a veces a tiros y a veces con el camión para hacerlo más divertido. No, no, si la memoria fastidia, pero vamos a terminarla. Yo no lo inventé a Perón. A Perón lo trajo la estulticia que había en este país. Un país milagroso de rico, arriba y abajo del suelo con todo vendido, con todo entregado. Yo sé que te da rabia que te lo repito tantas veces, pero entristece pensar que vos no lo querés oír. El otro día escuché que decías, refiriéndote a un gobierno, ya por ese entonces los obreros gozaban. ¿De qué gozaban? Los gozaban, que no es lo mismo, Mordisquito. Y claro, los gozaban. La nuestra es una historia de civismo llena de desilusiones. Cualquiera haya sido el color político que nos gobernó, siempre la vimos negra. Aspirábamos a gozar y al final nos gozaban. Todos. Siempre. Una misteriosa adoración, la que vos sentís por los pajarones, hizo que este país retrocediese 100 años. Porque vos tenés la mística de los pajarones, ¿sabés? Y practicás su culto como una religión. Cuanto más pajarón él, más torpe y más críduo vos. Te gusta escuchar hablar a la gente a la que no le entendés nada. La que te habla claro, te parece vulgar. Yo también entre en esa, ¿eh? Y por qué no confesártelo, yo me sentía mucho más atraído frente a un pajarón que frente a un hombre de talento. Y claro, por disquito, el pajarón tiene presencia. Tiene historia. Larga. La que casi siempre comienza con un tatarabuelo que era pirata. Mira qué casualidad, ¿no? Yo también me sentía atraído por los pajarones cuando era chico, por disquito. Cuando era chico sí, pero ahora no. Sálvate de los pajarones. Avivate de los pajarones. El fracaso, por no decir la infamia de los pajarones, es lo que trajo en su defensa a Perón y a Eva Perón. A Perón, a Perón trajo el fraude, la injusticia y la desigualdad. Ahora, mordisquito, ¿qué desmemoriado te vuelve tu amor propio? ¿Sabes qué? Te dejo con tu conciencia. Perón es tuyo. Vos lo creaste. Y a Eva Perón también. Con tu inconducta. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le has hecho a este país. Gracias te doy. Por él y por ella. Y por la patria que los esperaba para comenzar este largo camino es el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, sí. Hasta otra vez.